Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no hago récord Desde la cama juraste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó lo mejor Que me trate mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la pila no me traten como en Pendi Y soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía fea como Betty Y ahora soy pretty Ella vengo bajándome la botella muy Directo pa' la cama pa' que me lo haga como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Y ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Eh, ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó lo mejor Que me trate mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si él me lo hace mejor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trate mejor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si él me lo hace mejor Si él me lo hace mejor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo